Los azulejos de la cocina y el baño quedarán impecables si le aplicas este líquido. ¡Al fin! Una solución eficaz y maravillosa. ¿Quisieras poder lucir unos azulejos impecables? ¿Tanto de tu cocina como de tu baño? Seguro que sí. Es que ostentar unos azulejos siempre relucientes es algo complejo. Sin embargo, es posible tenerlos siempre perfectos. Solo debes aplicarle este líquido nomás y verás los resultados. ¡Te encantarán! Tus amigos y familiares quedarán anonadados por el atractivo de tus azulejos. Pero antes de continuar, te invito a darle me gusta al video, suscríbete a nuestro canal y activa siempre la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros consejos de salud, belleza, cuidados del hogar y más. Conozca detalle en este video la fórmula perfecta que hará que tu cocina y tu baño luzcan más que relucientes. Sabemos que son los lugares de casa más complejos para limpiar y es más cuando nos referimos a los azulejos de la cocina y del baño. En cualquier momento del día se ensucian, en uno o dos, tres días, de forma casi inmediata, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero qué lindo sería que, así como se ensucia, también se limpiara. Pero la realidad es otra. Se ensucia, se empolva, se mancha y nos paramos horas limpiando. Cansado, ¿verdad? Pero tranquila, que existe una solución inmediata. Que acaba con esas largas horas de limpieza que te pasas con los azulejos. Se trata de una fórmula, un líquido que puedes hacerlo tú misma y que no te llevará más de dos minutos en prepararlo. Sí, como lo oyes, lo único que necesitarás es lo siguiente. Así que toma lápiz y papel y toma nota. Un cubo de agua, jabón Beltrán o una similar, amoníaco o lejía. Preparación En una botella de vidrio con spray, echa todos los ingredientes mencionados. Mezcla bien y aplica este líquido en tus azulejos. Deja que seque por unos minutos y luego con un paño de cocina, seca todos los azulejos. El resultado será sorprendente. Sí, así de reluciente quedará. Y en tiempo récord. Quedarán como nuevos. Te fascinará si tú también lo haces. Pon en práctica este truco en cualquier momento que te sacará de forma inmediata de apuros. Y los resultados serán buenísimos. Si llegaste hasta aquí, déjame una carita sorprendida en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te encanta nuestro trabajo. Recuerda también que puedes suscribirte ya mismo al canal y activar las notificaciones para que recibas nuestros consejitos que día a día traemos para ti. Amigas, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Bye, bye.